Un lunes 3 de noviembre de 1985, los cuencanos recibieron noticias de un devastador terremoto que llegaría a las 3 de la madrugada y destruiría toda la ciudad. No se sabe bien de dónde vino la información, pero llegada la noche, todos se habían enterado por medio de llamadas, de altavoces y de una cuenta regresiva de Radio Tropicana. Las familias que tenían la posibilidad se refugiaron en el Cajas, y quienes no tenían forma de transportarse, se quedaron en los parques esperando estar a salvo cuando llegara el desastre. A medida que pasaban las horas, y tanto el tráfico como el terror aumentaban, ya no se hablaba de un terremoto, sino del fin del mundo. En algunas esquinas se escuchaba gente gritando que por la avenida 12 de abril se podían ver desfilar a los animales del apocalipsis. Ya resignados a la muerte, algunos rezaban acostados en forma de crucifijo rogando que se perdonen sus pecados, ya que no había dónde confesarse, mientras que otros solo bebían hasta que todo suceda, para alegría del aceñito de la tienda del Parque Luis Cordero. Y así los rezos, los llantos y los cantos fúnebres se fueron intensificando hasta que llegó la hora. Eran las 3 de la madrugada del martes 4 de noviembre y no pasó nada. Igual, todos decidieron esperar una media horita más por si el terremoto venía con la hora cuencana también, pero se hicieron las 4 de la mañana y no sucedió nada. No había ni rastro del terremoto. Así que todos decidieron ir regresando nomás a las casitas, muertos de la vergüenza por el espectáculo que acababan de hacer, pero con una historia que se quedaría marcada en las memorias de todos los cuencanos. De aquella noche que el escritor José Edmundo Maldonado del diario El Mercurio llamó La Noche de los Giles. Y justamente aquí tenemos el que es quizás uno de los artículos más icónicos de la prensa escrita de Cuenca. La Noche de los Giles de José Edmundo Maldonado. ¿A dónde van médicos, carpinteros, odontólogos, profesores, cocineras, monjas, estudiantes, diputados, abogados, periodistas, mecánicos, panaderos, zapateros, poetas, novelistas, noveleros, borrachos, exborrachos, desocupados, taxistas, cargadores, damitas, las que sabemos, caballeros, el clero secular irregular, motociclistas, policías, soldados, comerciantes, industriales? ¿A dónde van envueltos en ponchos, cobijas, sábanas, colchas, habanillas, bufandas, toallas, casacas de ir al cajas, pasamontañas, gafas de soldar autógenas, calentadores, ropa de campaña, termos con café puro, guaguas envueltas al apuro, niños llenos de mal genio como el gordo Torbay, perros asustados, gatos apurados, muchachas de manos llenas de chalinas de los indios otavaleños? Van a ver el terremoto anunciado para las 3 de la mañana, pero como la hora es Cuencana, ha quedado para las 3 y media. De acuerdo a los comunicados, comentarios, rumores, chismes, habladurías, decires, noticias, locutores y emisoras. El miedo acaricia los pelos, las barbas, hasta de los lampiños, las trenzas, los zapatos de los morlacos que se encaminan sin rumbo cierto. Los que viven arriba van para abajo, porque allá no hará mucho daño el terremoto. Los que viven abajo van para arriba, porque a las alturas no llega el terremoto. Los ubicados en el parque Calderón huyen de pronto porque en el lugar hay huecos profundos de donde salen los gagones, el cura sin cabeza, la caja ronca, el farol de la viuda y otras alhajas novedades, válidas para asustar a los giles, cuyo número exacto ya conocemos, 148,243 cuencanos y medio. Mucho antes de salir de las casas cortan las líneas del teléfono, porque así han dicho los bomberos. Otros dejan matando a los cuyes y a las gallinas. Aquellos sacan las velas para los tres días de oscuridad. Estos llevan los ramos y los romeros benditos para quemar en cuanto comienza el terremoto, mientras rezan. Santa Bárbara, doncella, líbranos de la centella. El pecador reza. Señor mío, Jesucristo, Dios hombre y verdadero, pero se olvida y confunde la oración con el credo y luego con el yo pecador y acaba gritando la parte final del Padre Nuestro. Rugen los altoparlantes de las ciudadelas, pidiendo a todos abandonar las casas, las villas, las camas para dirigirse hacia las llanuras, los valles, las planicies, mientras el frío cala los huesos y la neblina hace de cuenca un pueblo parecido a Chunchi. Lloran las monjas, lloran los hombres, aunque los hombres nunca lloran. Lloran los pobres, lloran los ricos, porque los ricos también lloran. Terror, temblor, miedo, chirichis, agua de toronjil, abrazos de despedida, perdonada de deudas, recomendaciones, sacarás los dólares debajo del colchón, esconderás la televisión debajo de la cama, en el foro del abrigo están los mil que eran para el chupe del sábado. Abre el atún de la despedida, porque dicen que para morir se debe comer bien, un por si acaso en el infierno demoren la comida como en la villa bolivariana. Todo es confusión, carreras, desorden, desfiles, se encienden los faroles, se prenden las ceras, se queman los ramos, se quema el romero, se canta perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, pequé ya mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Salve dolorosa y afligida madre, salve tus dolores y a todos nos salve. Son las dos y quince de la mañana, faltan tres cuartos de hora para el terremoto, qué lentas pasan las horas, los minutos, los segundos, sollozan los niños, ladran los perros, fuman las pipas, las dos y treinta de la mañana y nada, qué pasará de noche, no hay mañana que no haya en el jardín rosas difuntas. Sobre estas cosas mi querida hermana, porque a nuestro señor no le preguntas, pasemos esta noche a la ventana, los ojos fijos y las manos juntas, para saber mañana de mañana por qué hay en el jardín rosas difuntas. Las dos y cuarenta y dos, señoras y señoras, faltan dieciocho minutos para el terremoto profetizado por Mariana de Jesús cuando los pueblos no hagan nada contra los malos gobiernos. Temblor, pavor, rugir de dientes, nos pierdan las tiemblas, cunde el pánico, faltan dos minutos para las tres, se ponen en cruz los ateos, se hincan los comunistas, se santiguan los socialistas, se golpean el pecho a los del MPD, se ríen los curuchupas, pero de miedo. Las tres, el terremoto no llega. Seguro no hay presupuesto porque todo se ha gastado en los décimos juegos bolivarianos. Así es con Cuenca, ni un terremoto bueno puede tener, fuera parambato, ya llegar a uno para dejar cincuenta mil muertos y pelileo hecho ruinas. Las tres y cinco y solo el frío hace más amarillo los rostros de todos los morlacos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Las tres y cuarto y claman los locutores, no es cierto, no es verdad, hay error, mentira, falso, ¿quién dice? No hagan caso, lata no macera, al saber le llaman leche, somos giles, a la bio, a la bau, a la bim bum bam, terremoto, terremoto, no habrá. ¿Cuatro de la mañana? ¿Quién tiene miedo, carajo? Ya no me asusté, estaba riendo, sabía de antemano que era mentira. Los terremotos no se profetizan, estuve en la calle por nota. Desaparecen los nerviosos, los asustados, los temblorosos y se multiplican los valientes. Centenares de tarzanes, supermanes, calimanes, quincones, gilmanes en lugar de giles. Se multiplican los audaces, los temerarios, las mujeres maravillas, los fuertes, los integrantes de la brigada, los nervios de acero. Nos encontramos con Rambo 1 y Rambo 2. En las calles y avenidas están Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3. Los ateos recobran los colores y niegan a Dios, pero todavía las quijadas se mueven como de los esqueletos. No olvidaremos la madrugada del lunes anterior, cuando todos aún estuvimos de acuerdo en que no hay brujas, caray, pero que de haberlas hay. Este es el texto de José Edmundo Maldonado, La noche de los giles, publicado en el diario El Mercurio, el domingo 5 de noviembre de 1985. Muchas gracias por acompañarme en este video. No te olvides de dar like, comentar, suscribirte, compartir para que se siga difundiendo el patrimonio del país. Yo soy Jefferson y muchas gracias. 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 Gracias.